Ustedes apreciarán que el esfuerzo que hemos hecho para hacer lotes que permitan al común y la gente pueda comprar, nos hizo que nos demoráramos en el tiempo. Si lo que pensábamos que a lo mejor lo hacíamos en 60 días, nos llevó 90 días. Pero estamos contentos porque de esta manera la gente común va a poder comprar y no se va a limitar el remate para los comerciantes. Bueno, ¿y cómo se han organizado? Vemos que son, ¿cuántos lotes? 870 lotes, hermano. Bueno, ¿cómo está organizado? El comprador viene aquí, revisa, mira, elige, selecciona en el catálogo que le damos, el lote que le interesa, se inscribe y el día del remate va y puja como un comprador cualquiera. Bueno, por lo que vemos hay de todo, ¿no? Sanitarios, es lo que por ahí vemos acá abajo, pero también hay otras cosas en el otro piso. En el primer piso, la planta alta, lo que está muy interesante es que vendemos oficinas completas. Oficinas completas, con esto me refiero que todo el mobiliario que viste una oficina, escritorio, sillones, monitores, CPU, calculadora, ventilador, aire acondicionado, todo eso es un lote. Es decir, que aquella persona que necesita instalar una oficina va a tener la posibilidad de comprarla completa o casi completa. Bueno, lo más importante es que es sin base, digamos, todos los objetos y las oficinas. Todo es sin base. Lo que quiero poner de resalto para que la gente no se sorprenda es que al monto con que se le baja el martillo, por ejemplo, 100 pesos, ellos hay que cargarle el 32%, que es 21% de IVA, 1% de impuesto de sello y 10% de comisión del martillero. Quiero que la gente lo sepa porque no me gustaría que se sienta defraudada, que compra algo por 1.500 pesos y después resulta que tiene que pagar 2.000. O sea, ¿cuánto el porcentaje? El total es 32%, lo repito, 21% de IVA, 1% de impuesto de sello y 10% de comisión del martillero. Bueno, ¿y esto cómo se va a realizar allí en las instalaciones de Unión? ¿Van a estar ustedes? ¿La gente ya va a ir con la idea elegida de lo que vio acá? Claro, supongo que el que vaya a comprar ya sabe lo que va a comprar y espero que sepa hasta cuánto va a pagar. Vamos a estar nosotros, obviamente, mi colega Cacho Cornejo y yo, van a estar el operador del sistema de red, va a haber un cajero que es cobrador y va a haber dos personas, un anunciador y que va a manejar el PowerPoint para que al anunciar el lote aparece la fotografía del lote y va a haber además dos personas más registrando, inscribiendo a gente que llegue tarde. Claro, van a tener cartelitos que ustedes ya se los proveen ahora acá, digamos, ¿no? Sí, le vamos a dar a cada uno un cartel con el número que necesita llevar, que es indispensable que lleve. De manera tal que cuando le bajemos el martillo, él le exhibe el número y eso ya lo va por comprador del lote. Claro. Bueno, ¿y acá va a estar expuesto hasta cuándo todo? Hasta el jueves a las 5 de la tarde, los cuatro días seguidos, o sea, lunes, martes, miércoles y jueves, de 10 de la mañana a 17 horas. Bueno, ¿es ideal que aprovechen por ahí la gente que está construyendo, que quiere hacer algo en la casa? Especial. En ellos estábamos pensando con mi colega Cornejo cuando decidimos hacer el lote chico. Y aquella gente que está reformando su baño o haciendo su casita, la oportunidad de comprar a precios más baratos que los del mercado. Bueno, recién abrieron hace 10 minutos y ya vino mucha gente. Sí, ya vino como 20 personas, sí. ¿Y siguen entrando? Sí, sí, supongo que va a venir mucha más. Esperamos mucha, mucha gente. ¡Gracias!